Espacio con ritmo bueno Así se llega a la cima Suave, suavecito No vayas con tanta prisa Observa todo el terreno Súbete a una montaña Quédate un ratito Y después te bajas Quédate un ratito Y después te bajas Quédate un ratito Y después te bajas Huele una margarita Una rosa y un clave Prueba un poco de todo Lo que sea placer Para gozar lo rico Tienes que conocer Lo bueno y lo malo Y lo que te dé placer Lo bueno y lo malo Y lo que te dé placer Ahora en buen camino Nada nos va a parar Lo que sea que encontremos Nos gustará Lo que sea que encontremos Nos gustará Lo que sea que encontremos Nos gustará Para de correr Tranquila Sígueme a mí Tranquila Deja de mover Tranquila Tranquila Se terminarán Se terminarán Suspiras Para de correr Tranquila 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.